Fue desde el contexto de abril, cuando en Nicaragua se celebraba en abril la Semana Santa, como se le conoce, la Judea, que es la dramatización de la crucifixión de Jesucristo. Una tradición familiar, yo salgo desde la edad de 5 años, que mi papá me pasó la tradición, iba pasando de generación en generación, entonces es una tradición de nuestro pueblo y ya llevo mucho tiempo dentro de ella. Ellos sabían que vos estabas participando en la organización de la Judea y por eso te detuvieron. Correcto, y además que se podían hacer publicaciones para llamar a los jóvenes, ya que hoy en día podemos tener eso en las redes sociales. Se llamaba a los jóvenes por medio de las redes para que llegaran a los grupos, participaran en los grupos. Entonces por medio de ahí ellos tomaron personas que ellos pensaban que estaban en liderazgo, o las personas que estaban con más tiempo dentro de la tradición. Me acusaron de traición y menoscabo a la patria, llamar al terrorismo y ciberdelito. Recibimos tortura tanto psicológica como verbal. Por ejemplo, lo psicológico fue que donde estábamos en el establecimiento dormido, ellos empezaban a golpear con las tonfas. Pasaban, eran doce, una de la mañana, pasaban golpeando. Habían oficiales que agarraban los baldes por fuera, que estaban cuidando afuera, y los tiraban cerca donde dormíamos, o sea, afuera, pero hacían un ruido que no nos dejaba dormir. La comida en baldes, en el suelo, dándonos comida, con muchas cosas que no deberían de estar en la comida. Salían insectos, nos enfermaban, y lo único que era una pastilla para el dolor lo que se daban. Decían que íbamos a parcar, que nos iban a mandar a un lugar peor. Amenazaban con nuestra familia, hubieron jefes que amenazaron con nuestra familia. Y pues la verdad que algo que aún no pienso que es surrealista, como cuando me detuvieron, aún no creo que todavía estoy libre por todo el proceso que hemos llevado, por todas las torturas que hemos recibido.